Hola, mi nombre es Cecilia Beatriz López Randón, soy egresada de la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y les voy a contar un poco sobre mi experiencia realizando pasantía en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. El año en que crecí mi primer pensamiento fue, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿qué es lo que sigue? Yo estaba segura que quería hacer algo diferente y para mi suerte la universidad me brindaba diferentes opciones como modalidad de la adopción, así que me decidí por la pasantía y no me arrepiento de ello. Fue una experiencia extraordinaria en la que pude llevar al campo de práctica los conocimientos adquiridos estos 5 años de estudio y también pude adquirir muchos más gracias a mis compañeros de trabajo, que hicieron de estos 6 meses una de las vivencias más enriquecedoras de mi vida. Pero a pesar de esto, no todo fue color de rosa. La paleta de colores me cambió un poco, pero eso sí, siempre hubieron colores. Se me presentó una situación difícil como fue la entrada del COVID-19 al país, fue un momento muy tenso y crucial en mi pasantía, pero también aprendí de ello y comprendí que toda experiencia bien realizada siempre es positiva. Así que mi consejo para ustedes es que no se estanquen, no son peces, pero eso sí, tengan agallas, arriesguense, sean leales a ustedes mismos. Si ya saben lo que quieren, vayan por ello. Si aún no lo saben, medítenlo. Y si llega el momento de decidir y aún no están seguros, escojan la pasantía, ganan experiencia laboral y ganan conocimientos. Cuídense mucho y que la fuerza los acompañe. ¡Gracias!